Tocinas, se estará presentando probabilidades de 0ºC con temperatura máxima y tan solo 14ºC con temperatura mínima. Especialmente nublado con 28ºC con temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 14ºC. En la zona media probabilidad de 8ºC con temperatura máxima y tan solo 18ºC mínima. En la Ciudad de México se estará presentando probabilidades de lluvia con 24 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima que se estará registrando de tan solo 14 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, probabilidades de lluvia con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 20 grados centígrados como temperatura mínima. Aunado a las lluvias se estará sintiendo un poquito de calorcito. En Guadalajara un cielo parcialmente nublado con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 15 grados centígrados como temperatura mínima. En Querétaro un cielo parcialmente nublado con 26 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 12 grados centígrados. En Zacatecas, probabilidades de lluvia con 33 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 7 grados centígrados como temperatura mínima. Como pudiste observar solamente, pues tendremos probabilidades de lluvia y días nublados en nuestras hermosas ciudades. Pero lo más...